La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Y aquí hay un problema que dice... ¿A qué altura... ...se ha de levantar? Un cuerpo de 60 kilogramos para que tenga una energía potencial de 50.000 julios. ¿Cómo despejo? Tengo que despejar la altura, porque es la energía potencial... ...G es 9,8 y la masa también la hace. La gravedad la hace 9,8 siempre. Ah, vale. Bueno, a ver, pues sería... ...si tiene que despejar la altura, pues como está multiplicando pasa dividiendo... ...la deja sola, digo... ...y la masa está multiplicando, va a estar los dos multiplicando... ...o sea, que yo me entendí... ...que yo le decía aquí... ...la altura y la energía potencial partido la masa por la gravedad. Es decir, 50.000 julios... ...partido la masa... ...63,77 kilos. ...pásalo para atrás. ¡Ingler! ¿Quién tiene el libro? Número. ... ... ... Gracias.